¡Qué gran fin de semana, Paco! Muy lindo, faltó la Pol. Pero bueno, muy feliz. Qué exigente que sos, ¿eh? Y bueno, uno siempre quiere más. Muy feliz por lo que hemos logrado junto a todo el equipo Renault, así que me voy. Obviamente muy contento, pero muy feliz porque no éramos los más rápidos en clasificación. Mi equipo trabajó, trabajó, trabajó. Para hoy encontramos un auto con muy buen ritmo. Y pudimos, llegaron la victoria que era el objetivo. Es demoledor el comienzo tuyo en el equipo y en el campeonato, ¿no? Mucha diferencia sobre el resto en tres fechas. Bueno, recién comienza. Vos lo decís, va en tres fechas, 25% del campeonato. Así que bueno, esperemos seguir por este camino. ¿Sensación final del fin de semana? Dos cosas. Primero estoy muy contento porque si vos me decías anoche, salí segundo en la final. Primero te pregunto qué te pasa, si te sentís bien, si estás medicado. Porque era imposible. Y segundo, tengo la bronca, la tristeza, que no la puedo disimular. No soy un tipo que sepa disimular los sentimientos. Ya me conocen, me parece. Y estoy en el podio acá en la conferencia, por ahí con la cara de otra cosa. No de haber largado último y llegar segundo. Así que tengo sensaciones de encontrar. Una hazaña le doy, una más en tu carrera deportiva. Sí, sí, sí. Una verdadera, no sé si hazaña, pero algo impensado, totalmente impensado. Fueron claves a cinco primeras vueltas, a matar o morir, que pasé muchísimos autos arriesgando en cada frenaje, en cada curva. Y ahí fue clave, porque pasé un montón. Y después, un poco de suerte, porque la estrategia funcionó. Arriesgamos en cada vez que entramos al shock, porque entré temprano en ambas veces. Y el ritmo del auto, que es muy bueno, me permitió avanzar un montón. Y después, en el final, cuando quedó la cola de Facundo, no tenía más nada. Había gastado todo. La goma hasta empezó a vibrar de lo que le había apariciado. Y él aprovechó que tenía mejor auto, se me escapó y no le pude pelear la victoria. Mati, se redondea un gran fin de semana. Así es, muy buen fin de semana, que termina en el podio. Así que, muy bien, la verdad que un gran auto durante todo el fin de semana. En la carrera final en sí, pareció que en lo previo teníamos un poquito más de lo que mostramos. De todos modos, el balance general es muy bueno, porque el auto avanzó. Nos pudimos mezclar firme entre la lucha de Renault y Chevrolet, que hoy parecen ser los equipos, los autos más parejos, con Canapino y con Arduzzo. Así que haber estado en ese nivel estuvo bueno. Y bueno, vamos a seguir trabajando para intentar estar un poco mejor en las próximas carreras. Una largada similar a la de ayer, con un final mejor. Sí, similar. Intenté otra cosa, no quise de vuelta intentar una tijera y ponerlo a Arduzzo en una posición similar a la de Canapino ayer, que doble muy lento y que nos pase el tercero. Así que intenté otra cosa, no me salió, no perdimos ningún puesto respecto a ayer. Eso estuvo mejor para los dos, pero bueno, tampoco lo pude pasar. ¡Gracias!